Buen día, si exacto, hace unos días fue un sirenazo en aviso a la población de lo que estaba sucediendo con los bomberos por el desfinanciamiento de que somos objeto por parte del gobierno nacional. Pese a todos los reclamos hechos por todas las vías que corresponden, no hemos sido escuchados, entonces se ha decidido en forma conjunta entre todos los cuarteles de todo el país, realizar un abrazo simbólico al Congreso Nacional el día 2 de agosto a las 10 de la mañana y un sirenazo también, en señal de protesta por esta quita arbitraria que ya te digo, está haciendo el gobierno nacional con todos los cuarteles de todo el país. Aparte hay un amague de modificar la ley 25.054, ¿no? Es así, ¿y ustedes quieren frenarlo? Exacto, el gobierno ya anunció que está en vías de modificar la ley 25.054 que es la ley nacional de los bomberos, para bajar justamente el financiamiento que por ley es de los bomberos. Actualmente se destina el 5 por mil de todas las pólizas de seguro que se pagan en el país contra incendio al Sistema Nacional de Bomberos y ellos lo quieren llevar al 3 por mil. Es decir, aparte de lo que no están pagando y lo que ya recortaron quieren recortar de acá a futuro. Ustedes, desde ya por la situación que pasan, ¿hay cuarteles en la provincia, puede ser, que hayan cerrado? Mirá, no sé si ya cerraron, lo que hay muchos cuarteles que están en la provincia y en el resto del país, en vías de que sí, sí, si esto no se soluciona, corren grave riesgo de cerrar o dejar de prestar servicio continuamente. Hay 147 millones de excedentes de recaudación del año pasado que todavía no han sido distribuidos en los cuarteles, ¿puede ser? Exacto, 147 millones del remanente que se cobra después de lo que se cobra del subsidio, es decir, por ejemplo, el subsidio lo cobramos en septiembre del año pasado, lo que se cobra entre septiembre y diciembre, ese remanente se vuelve a pagar en el año 2018. Bueno, este año no lo pagaron. Víctor, recordá entonces, el próximo jueves. El próximo jueves, 2 de agosto, a las 10 de la mañana en el Congreso Nacional. ¡Gracias!